Tequila con limón, te pones un salecita, verás que sabroso, te pones un salecita, verás que sabroso Que no te quiera, toma te quiero, que no te quiera, un tequila con limón, tequila Que no te quiera, que unители, te pones un poco de nada Vamos hacerque esto a forever, ¿Qué? Vamos hacerque esto a forever, ¿What? Vamos hacerque esto a siempre este es un video clásico pero tengo que agregar mi bebés para que sea una verdadera salvatación ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo tengo que tomar mi bebés y spit it out ¿sí? ¿verdad? ¿verdad? ¿es lo que yo usaba que eso? en South Asian ¿es lo que yo usaba que eso? en la escuela en la escuela ¿qué es eso? ¿qué? ¿enuf de eso?